Baby, sabes que no quiero imaginar, oh na na na, oh na na Baby, no evites lo que puede pasar, oh Hey mami, tú dame el camino y yo me dejo guiar Que no lo veo casi, no estás fácil Si acaso hay gente nueva que no ha escuchado, la diferencia es esta, Lennox te va a decir, toma, y Maki te va a decir, guau No coño, mamacita Ahora la relación, estábamos yo un poco distanciables, no estaba con su corillo, yo siempre andaba con mi corillo, pues nos veíamos nada más cantábamos, y no, 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 o sea, la hambre que teníamos cuando empezamos los primeros dos años, o sea, se estaba perdiendo entre nosotros, del dúo No, 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 no